No, querida, vos no entendés, yo no puedo permitir esa relación. ¿Por qué? Porque vos tenés 17 años y yo quiero... Pero si yo lo amo a él. No, que lo amo ni que 8 cuartos. Estás quedando loca, vos decime. Pero si yo no quiero mucho. No, querida, ya te... Mira, ¿quién es esa nena? La familia. Ah, ¿tu novio? Mira, ¿a qué se dedica? ¿El qué es? El productor... Ah, productor rubia, pero hubieras empezado por ahí. Siempre hay lugar para uno más en la familia. ¡Como! ¡Ah, baby!